Bueno, Lagarto, todo el mundo mira a Olivos, pero también nosotros acá en Córdoba tenemos nuestras transiciones y en el show están, creo, los dos hombres claves de los próximos días en la ciudad y en la provincia. Daniel Pazerín y la ciudad, bueno, y Martín Sanzoro en la provincia, ¿cómo está? Gobernador electo. Bueno, Lagarto, un gusto saludarte. Saludar a todos los cordobeses. Y acá estamos con Daniel. Buen día. Y acá estamos con Daniel, bueno, y con todo el equipo muy contento porque seguimos trabajando hasta el último día cumpliendo con los compromisos que habíamos asumido con la ciudadanía y especialmente acá en Villa Libertador, en un sector bien popular de nuestra Córdoba, el cual estaba cuando iniciamos totalmente abandonado. Te acordarás la crisis en materia cloacal. Bueno, nosotros hemos ya solucionado ese problema. Más de 200 cuadras asfaltadas, 3 barrios nuevos con asfalto, luces, cloaca, agua. Bueno, y ahora con la finalización de este compromiso que es el décimo tercer centro operativo que se inaugura en la ciudad. Cuando por muchos años no se podía hacer ni siquiera uno y parecía algo imposible de hacer, como me decían cuando entramos, en solo 4 años de gestión, hemos dejado en cada uno de los CPC un centro operativo funcionando y en marcha que va a ayudar, por supuesto, a resolver y a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Bueno, buen día, intendente, próximo gobernador. Así hay que saludar correctamente. Intendente gobernador. Bueno, no, estos centros operativos tienen la posibilidad, por ejemplo, de que se puedan realizar obras pequeñas o disponer de elementos a mano cerca del barrio, no tanto depender de la centralización que era la municipalidad. Es muy claro. Cuando un gran intendente como Rubén Américo Martí, que fue un visionario, empezó con la descentralización administrativa. La descentralización administrativa de acercar el municipio a los vecinos y estaba planificada a la administración descentralizar la operación. Pensemos que los centros operativos están prácticamente en el centro y imaginate los minutos que tarda una máquina en venir acá a resolver el tema y volver al centro operativo. Después de Martí, que termina con las obras de los CPC, ninguno se había animado a completar esa idea que Martí tenía. Y nosotros fuimos por dos objetivos. El primero de la transformación digital. Hoy Córdoba está dentro de las 100 ciudades más modernas del mundo, escuchá bien, Lagarto, del mundo, en materia de transformación digital. Somos un emblema. Daniel estuvo los otros días en Europa justamente presentando el avance tecnológico que tenemos, te lo podrá contar él. Y eso es lo nuevo, ¿no? La descentralización administrativa llevada al máximo porque en el momento de Rubén Américo Martí casi no existía la tecnología digital. Y lo otro que faltaba era animarse y enfrentar los desafíos necesarios para descentralizar con maquinarias. Claramente hoy, cuando un vecino de todo el sector tiene un tema en un basural o tiene un tema para un bacheo simple cuando es chiquito o para cambiar una luminaria, no tiene que salir la máquina del centro, sino que la máquina ya está en los barrios. Como ustedes verán, acá se hace la entrega de cada uno de los equipos operativos con insumo. Y esto también ayuda a los centros vecinales que se juntan acá y planifican desde acá las actividades del barrio. En los cuales, en cada uno de los sectores, vos podés pensar que este sector va a atender a casi 61 barrios de toda esta zona. Además, que especialmente esta zona tiene un centro operativo grande, que es el centro operativo de Zona Sur. Que además fue uno de los primeros que hicimos en virtud de la emergencia y el abandono. Bueno, vos sabés que la zona sur de la ciudad hasta en un momento se había querido independizar de la ciudad de Córdoba por el abandono que las administraciones habían puesto a toda esta querida zona de la ciudad. Bueno, le quiero preguntar algo a Paserini. Después tengo un par de cosas para preguntarle, gobernador electo. Daniel, no sé si me está escuchando Paserini. Ahí está. Bueno, no, le quiero... No lo voy diciendo Lagarto, a ver... Ah, bueno, no, le quiero preguntar si ya tiene listo el gabinete. Porque conocemos poco del gabinete próximo. Ya tenés listo tu gabinete. Dame un segundo. Sí, dale. Bueno, buenos días, Aldo. Bueno, toda la audiencia. Freddy, gracias por estar acompañándonos aquí. Bueno, estamos justamente ya en los últimos días de esta transición, como decía Martín. Y estamos ya completando la lista de buena fe. Así que próximamente, seguramente, lo voy a ir a visitar. Y ahí vamos a charlar y les voy a contar cómo va a estar conformado el equipo que va a darle continuidad a esta historia que empezamos en el 2019 con Martín Yarllora, que recuperó la transformación de la ciudad, que puso a Córdoba nuevamente en el lugar donde nunca debió haber abandonado, y que nosotros queremos, obviamente, con Martín como gobernador, seguir trabajando en equipo, como lo hicimos con el gobernador Juan Eschiaretti, dando y haciendo cosas por esta ciudad, como hacía muchos años no se veían. Y en ese sentido, el equipo va a trabajar con esta misma tónica, y obviamente, adecuado a estos tiempos que vienen. Es decir que se viene la continuidad de inauguración de centros operativos. Para continuar con las inauguraciones. En los centros operativos. Vamos a seguir con esta dinámica de transformaciones. Hay muchas obras que en este momento se están ejecutando. Con Martín, seguramente, mañana o el jueves, según su agenda lo puede hacer, vamos a recorrer una obra que está transformando el sector de la Costanera a la altura del abasto, que es el nuevo edificio del Consejo Liberante. Lo vamos a estar inaugurando el año que viene. Ojalá que el primero de marzo del año que viene estemos dando el discurso de apertura desde ahí. Como también vamos a recorrer lo que es la ampliación y el ensanchamiento de la Maipú. Hay muchísimas obras, por suerte, en toda la ciudad. Muchísimas obras que la gente valora, que la gente necesita, y que la ciudad, obviamente, incorpora su patrimonio. Así que vamos a seguir con esta dinámica, por supuesto. Bueno, le quiero preguntar ahora a Yarjora, porque, bueno, han ocurrido algunos hechos en la conformación del gabinete, que estaría bueno ratificarlas o rectificarlas. Bueno, la de De La Rosas, yo la tengo como confirmada, y tal vez sea importante chequearlo con el gobernador electo para ver si siguen la sumatoria de extrapartidarios. Nosotros nos comprometimos con la sociedad cordobesa de generar un espacio abierto, de hacer una nueva política moderna. Y la política moderna tiene que ver con nuevas ideas. De la misma manera que lo hicimos en Córdoba. Cuando nosotros subimos con Daniel, nos comprometimos con los cordobeses de sacar la ciudad, de hacerla mejorar, nos toca esta situación económica, nos tocó la pandemia, y la ciudad de Córdoba avanzó muchísimo más que en los últimos años aún en esta difícil circunstancia. Nosotros creemos que se viene una nueva etapa, y que esta nueva etapa necesita también justamente de la sumatoria de nuevas ideas. Así que en nuestro gabinete va a ser marcado por un signo también de sumar nuevas expresiones de sectores industriales, económicos, sociales, políticos. Y así que no tiene por qué sorprender la sumatoria de un dirigente tan importante, de un gran intendente, como es el ex intendente de Marco Juárez, como Pedro de la Rosa, que viene de una ciudad como Marco Juárez, industrial, productiva, vinculada, y que a mí me parecía muy importante que tomara el desafío de llevar nada más ni nada menos que la agenda del Ministerio de Industria y de Producción. Así que estuvimos charlando con él, y de la misma manera que vamos a seguir ampliando lo que tiene que ver la composición del gobierno con nuevas expresiones y sectores. Y a mí me parece que este es el camino que de nuevo Córdoba innova, y que ojalá la Argentina se anime. La Argentina tiene que ir rumbo a una unidad nacional, tiene que sumar determinados sectores, terminar con la grieta, y que Argentina tiene todas las posibilidades para estar mejor, no podemos estar tan mal. Y para eso necesitamos líderes que tengan la actitud, la actitud de justamente escuchar a los demás, dialogar, lograr consensos, y a través de esos consensos poder ir generando espacios diversos en la composición del gabinete. Así que yo estoy muy contento que Pedro de la Rosa haya acertado sumarse al equipo, sabiendo de su capacidad, y sabiendo que de esa manera lo que nos va a hacer es que tengamos una diversidad que nos mejore. No le voy a preguntar por el gobernador, porque es otro terreno, pero que sí, aparentemente, hubo contactos con Miley, hubo llamadas, y dicen, se comenta ahora que hay hombres del esquiretismo charlando con Miley. ¿Usted recibió algún llamado de Miley? ¿Lo conoce Miley? ¿Ha tenido contacto con Miley? ¿Qué piensa Miley? A ver, en primer lugar, no me sorprende, como pasó en otros gobiernos, que Córdoba tenga dirigentes o funcionarios que se incorporen a los gobiernos nacionales, porque cuando uno ve a Córdoba, es claramente una de las provincias más adelantadas en Argentina, con políticas de Estado innovadoras que llevan a que Córdoba, en cada congreso o en cada lugar, exponga y siempre tenga ideas nuevas o estemos aplicando cosas que en Argentina parecen inéditas. Entonces, cada vez que llega alguien al gobierno, de acuerdo a su identidad partidaria, toma Córdoba y se dota de técnicos y de funcionarios de alta calidad. Entonces, no me parecería increíble que, como fue en otros gobiernos, que en el gobierno actual se sumen cordobeses a lugares importantes. Y eso a veces no tiene que ver con la opinión del gobernador o de algún dirigente en particular. Es que Córdoba, por sus universidades, por la calidad de su gobierno y por animarse a innovar en las ideas, siempre está adelante en muchas políticas de Estado. Entonces, cuando los que llegan a presidente siempre ven a Córdoba, cuando recorren el país, como un modelo donde nutrirse de funcionarios y de dirigentes de alta calidad. Así que no dudo que en el próximo gobierno pueda haber estos técnicos. Esto independientemente de lo que pueda opinar un intendente como yo, un gobernador o el que sea. Córdoba siempre te dota de recursos humanos de alta calidad para generar un mejor nivel de funciones. ¿Pero ha tenido contactos con mi ley? A mi ley no, no he charlado. No, 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 no he tenido contactos. Pero bueno, le deseo que tenga muy buena suerte, que Dios lo ilumine. Nosotros, yo estoy convencido que Argentina está para estar mucho mejor y que le tiene que ir bien al gobierno para que nos vaya bien a los argentinos, que cuente conmigo como gobernador y con todos los cordobeses para ayudarlo en la gobernabilidad, en aquellos puntos que creamos que van a ser positivos para Argentina y que nos encuentran nosotros ayudando a la gobernabilidad. Pero claramente vamos a estar siempre defendiendo los intereses de Córdoba. Pero le deseo que Dios lo pueda iluminar y que... No, digo, va a tener que dar una pelea dura porque no se ha conocido, por lo menos explícitamente, la posición de Mila y con el tema de la coparticipación. Y además también nos deben mucha plata por el tema de la caja, digamos. Son temas que va a haber que darle batalla allá en Buenos Aires. Bueno, a ver, lo primero simplemente es concumplir con lo que han dicho, ¿no? Ellos han prometido sacar las retenciones a los cordobeses, que ustedes saben que para nosotros, para nuestro campo y para nuestra provincia, eso es tremendamente malo y perjudicial porque directamente es un robo el que nos están haciendo porque nos están sacando dinero que utilizado por nuestros productores en cada uno de nuestros pueblos, eso genera una actividad económica. Este año, aún con la sequía, son más de 3.500 millones de dólares y que cuando nosotros pagamos retenciones a las otras provincias le dan regalía. También nos deben la plata de la caja, que ustedes saben que eso es un bache tremendo, que nos está generando tremendamente dificultades porque las jubilaciones de Córdoba las pagamos entre todos los cordobeses y eso es tremendo el bache económico que nos generan en las finanzas provinciales por una decisión de no actualizar lo que nos tiene que dar la Nación. Y ahora, en un juicio que ya presentó Mendoza, ustedes saben que las nuevas decisiones que tomó el Gobierno Nacional en el último momento le han causado un bache también tremendo a todas las provincias. Entonces, lo que nosotros esperamos con lo que ha sido impuesto a las ganancias y otros impuestos que claramente han afectado las finanzas de todas las provincias. Hay provincias que ya han iniciado juicio, hay provincias que no van a poder llegar a pagar los salarios. Así que, y bueno, a todo eso en la campaña se nos prometió que iba a haber más federalismo, se nos prometió que iban a sacar las retenciones, se prometió que iban a arreglar los déficits y de la caja jubilatoria. Así que, bueno, nosotros estamos muy ansiosos porque esas promesas se vuelvan realidad lo más rápido posible, ¿no? Ahora hay un tema muy delicado, según mi punto de vista, y lo hemos planteado acá, la posición de Miley frente al Mercosur y concretamente frente a Brasil. Brasil es un socio, no solo de Argentina, sino un socio de Córdoba, muy importante, sobre todo por la producción de autopartes, metalmecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se ha generado una rispidez a tal punto que Lula acaba de decir, me han ofendido, no voy a ir a la Asunción, manda a un representante. ¿Cómo cree que se puede eso manejar? Hay que ver, una cosa me parece separar, a lo mejor algunos dichos de campaña, de lo que después la realidad se va a imponer por sí misma. Claramente, ustedes saben, y cualquier empresario industrial que me está viendo sabe la relación que nosotros tenemos con Brasil, ni hablar Córdoba en la industria automotriz y en otras industrias, así que esperemos claramente que después esto se encamine en lo que tienen que ser las relaciones normales. Nosotros con Brasil tenemos un trabajo y una relación comercial, especialmente Córdoba, muy fluida, tenemos que tener una relación mayor y tenemos que tener claramente una política que nos permita seguir trabajando en conjunto y seguir elevando nuestro comercio y, por supuesto, siempre tratando de tener una ecuación económica que favorezca a la Argentina, en ese balance de exportación e importación. Yo escuchaba a Diana Mondino los otros días también, que espero también, y bueno, poniendo un poco de tranquilidad, hablando un poco de que había que hacer algunas reformas en lo que es el Mercosur, pero no hablando nunca de salir de esa relación comercial con el Mercosur. Claramente no es solo Brasil, sino que también en el Mercosur están otros países hermanos. Siempre es bueno avanzar en las políticas, en la relación, pero lo veo muy difícil de salir hoy y romper relaciones con Brasil. Eso sería un error en el cual Argentina pagaría muy caro. Y ni hablar Córdoba. Martín, buen día. Daniel Potenza lo saluda. ¿Cómo le va, Gobernador? Un gusto. Tengo una pregunta para usted y una para Daniel Passerini. Trascendió el nombre de Gustavo Brandán en cuanto a la conformación del Gabinete Provincial en obras públicas. ¿Esto puede ser así o no? Sí, puede ser así. Puede ser así. Gustavo es un gran intendente, ustedes lo conocen. Es un intendente que ha transformado Colonia Carolla y lo ha transformado trabajando con los sectores productivos y trabajando muchísima obra pública que ha transformado y Colonia Carolla es totalmente distinta. Ha sido un gran intendente, es un intendente muy capaz, es una referencia para muchísimos intendentes, así que tiene todas las condiciones para estar en el gobierno provincial. Bueno, y para Daniel Passerini que recién hablaba del equipo, dijo voy a ir ahí a presentarle el equipo que voy a tener en la próxima gestión. La pregunta es ¿el equipo habrá muchos cambios o como hace Scaloni, Daniel, equipo que gana no se toca? Equipo que gana no se toca, el tema que acá muchos de los rendimientos de nuestros jugadores han hecho que se los lleven a la selección y muchos otros me van a acompañar a mí, así que lo importante es no abandonar el estilo de juego siguiendo la pregunta en tono futbolístico de Daniel que sos un especialista. Nosotros queremos seguir con esta forma de trabajo con una Córdoba integrada, con una Córdoba que progresa, con una Córdoba moderna. Martín lo decía recién en materia de innovación y transformación digital, nuestra ciudad ha dado un enorme paso. En solo tres años y medio logró ponerse en la agenda pública del mundo y lo que hemos hecho trabajando con nuestras universidades, con el sector privado en materia de la economía del conocimiento ha posicionado a nuestra ciudad y a nuestra provincia hoy en un escenario que nos permite vislumbrar un futuro mayor. Así que muchas de nuestras decisiones tienen que ver con garantizar ese crecimiento, esa transformación y obviamente toda la potencia emprendedora que tiene nuestra ciudad, toda la potencia transformadora que tiene nuestras instituciones, nuestros clubes, tienen que tener en la municipalidad ese motor que nosotros con Martín logramos transformar de un ancla que era para la ciudad en un motor para los cordobeses. Le voy a hacer una pregunta que pasa mucho por este programa que es el transporte y que compete a los dos gobiernos, tanto al provincial como al municipal. ¿Podrá existir una nueva ley de transporte para que contenga dentro como han hecho los mendocinos a las nuevas apariciones, los nuevos formatos, las nuevas empresas de transporte, por caso Uber y las parecidas? Es decir, una ley que unifique la problemática del transporte y las nuevas apariciones o las novedades que tiene este rubro? A mí me parece que lo primero a destacar, Lagarto, es que nosotros el principal problema que tenemos en el transporte público, tanto interprovincial, tanto provincial y si querés como local, no son las modalidades tecnológicas. De hecho, una de las cosas más destacadas que tenemos es la aplicación que ha venido a mejorar tremendamente. Los colectivos tienen cámaras de seguridad, tienen puntos de GPS, están viniendo no sólo de la Argentina sino de otros lugares de Latinoamérica a ver justamente la modernización del transporte público. El problema que tiene el transporte público es la decisión que hay que cambiar ahora, es de, yo espero que lo que se prometió de federalismo se cumpla, es decir, que todos tengamos el mismo subsidio de transporte. El problema de transporte es que le dan, yo creo que ahora con los nuevos números de la nueva inflación, estamos hablando de que casi el 85% del subsidio del transporte en Argentina se utiliza en AMBA, parte de Provincia de Buenos Aires y parte de Capital. Entonces, yo lo que creo es que con esa injusticia es imposible que en el interior del interior no tengamos problemas o tengamos que tener un boleto que sin llegar a la ecuación económica necesaria es un boleto más caro que el de Cava y el de AMBA, ¿no? Entonces, el problema es resolver porque todo lo demás es esquivar a veces el tema. Tecnológicamente lo que nosotros tenemos en materia tecnológica en el transporte de Córdoba es lo más avanzado de Latinoamérica, por lejos. En ningún lugar vos te subís al transporte y tienen cámaras adentro, en ningún lugar podés determinar que el transporte venga, tenés GPS, tenés todo, tenés un esquema de seguridad dentro de los colectivos, ¿cuánto hace que no tenés que relatar un hecho de inseguridad dentro de un colectivo? Si querés, te podemos pasar inclusive los hechos que se han ocurrido como nuestras imágenes han ido a la justicia y a la policía y han permitido justamente detener a muchos de esos agresores, inclusive algunos in situ, ¿no? Actuando con la policía y los inspectores y con la ayuda de los colectiveros. El problema central del transporte en el interior de la Argentina, porque no es en Córdoba, acá, a través de tu programa me están escuchando en un montón de provincias, es la inequidad en el reparto de los subsidios. Entonces, yo creo que uno de los temas que se tocó en la campaña fue volver a un verdadero federalismo. Si van a dejar los subsidios, los subsidios se tienen que repartir de la misma manera en toda la Argentina por igual. Y sobre esa base, cada uno construir una política tarifaria y eso es lo que nos falta en la Argentina. Los otros temas son temas complementarios, pero no son los temas centrales. Ese es el tema central que estamos sufriendo los del interior de la Argentina y que no lo sufren los de la capital. Está bien. Bueno, le agradezco, yo le agradezco... Son los temas que tiene que tener en la agenda el próximo gobierno rápidamente. A ver, ¿cuál va a ser el tema de la discusión en el presupuesto? Cuando se presente en el presupuesto nos vamos a dar cuenta del nivel de federalismo. A ver, las retenciones, la caja de jubilaciones, la actualización que necesitamos, la vuelta de los impuestos porque yo escuché que van a decir bueno, vamos a quitar presión fiscal, perfecto. Necesitamos que eso no se haga a costa de las provincias, sino que justamente sea a costa de cada uno de los distritos que uno lo plantea. El tema de los subsidios en la luz, el tema de AISA, el tema de Denore, de Sur, ¿lo vamos a seguir bancando en todo el país? ¿O se van a hacer cargo cada uno de los distritos como hacemos nosotros con otros impuestos? Se tiene que hacer cargo el que lo usa. A vos que pensás, claro, pero es natural y si cada uno se hace cargo del que lo usa, como nos hacemos cargo nosotros, equilibramos a la Argentina y después ayudemos claramente al que más lo necesita y al que menos tiene porque no puede llegar a pagar digamos esos servicios. Pero no tengamos un esquema que privilegie al distrito más rico de la Argentina como es Cava. Entonces, hagamos un esquema federal. Bueno, cuando se presente el presupuesto, ahí vamos a ver si el presupuesto ha avanzado en federalismo o no. Por eso me parece importante. Estamos en un momento esencial. Y vos sabés que toda la campaña se hizo diciéndonos a todos los del interior que se iban a mejorar estas cosas. Así que estamos muy ansiosos porque ya hay juicio. Mendoza acaba de meter un juicio. Córdoba metió un juicio por la caja. Mendoza metió un juicio en materia por la falta de los... en materia impositiva por lo que pasó con ganancias es un bache de aproximadamente 10.000 millones de pesos por mes. Calcular en 3 meses son 30.000 millones de pesos. Entonces, si nosotros venimos haciendo las cosas bien, no queremos que las decisiones nacionales como hasta ahora nos han afectado. No queremos que nos sigan afectando. Queremos que se corrijan. Le agradezco a Martín se nos termina a nosotros el programa. Le queríamos felicitar acá por la aparición en la... Yo quiero agradecer... Pérez, 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 Pérez. Sí, claro. Lo queremos felicitar. Lo queremos felicitar por la... Hacía muchos años que no teníamos un cordobés en las tapas de la revista. Claro, como hombre de daño. Como hombre de daño. Ahí lo hemos visto en la parte superior. Hombre grande. Uno de los personajes de daño. Muy bien. Pero no, queríamos hacerle esta chanza nada más. Me decían qué cosa al final. Bueno, gracias. No, agradecerle a los cordobeses, a los centros vecinales, a las instituciones, a todos los que creyeron y nos acompañaron desde el primer momento que Córdoba, más allá de la pandemia y de esta situación económica, Córdoba no paraba, que podíamos tener otra realidad. Yo sé que nos falta mucho y sé que justamente los cordobeses nos acompañaron para seguir creciendo y progresando y defendiendo los intereses. y sé que Daniel con el equipo que está estructurando y armando va a ser la garantía de que Córdoba no pare. Le faltan muchas cosas a Córdoba, pero hemos avanzado mucho en estos cuatro años. Así que, gracias, porque parecía muy, pero muy difícil y hoy Córdoba avanza en un momento tan difícil de la Argentina. Gracias al acompañamiento de todos los cordobeses, gracias por no aflojar, especialmente a los centros vecinales, a las instituciones. Gracias porque estuvieron siempre, como están hoy aquí, acompañando esto, siempre al lado nuestro, siempre diciendo, Martín, Daniel, no aflojen, no aflojen, vamos para adelante y pudimos salir adelante en este momento. Así que, muchas gracias. Me queda una última preguntita, disculpe, rapidito, si usted quiere. La oposición ha hecho una dura crítica a la modificación de la integración del Tribunal de Cuentas que generó solicitadas y conferencias de prensa. ¿Qué tiene para decirnos sobre eso? Sí, también hizo crítica frente a la sumatoria, por ejemplo, de la rosa o del armado de la coalición, algo que yo me había comprometido con los cordobeses que dije que nosotros en una coalición nueva, mi vicegobernadora proviene del radicalismo, el vicegobernador de Daniel proviene del PRO, tenemos socialistas, tenemos integrantes de la fuerza de la producción, del trabajo, de las instituciones deportivas y culturales, y nosotros le dijimos, no van a ser solo en la lista, cuando ganemos con mucha humildad vamos a seguir convocando, también nos criticaron, nos criticaron con la agencia del agro, miren, si hay una de las cosas que ha mejorado la potencialidad exportadora de Córdoba ha sido la agencia PRO Córdoba que permitió con los sectores privados y productivos que Córdoba tenga una vocación exportadora y ayudar a las pymes, a ese pequeño empresario que a veces no puede salir al mundo, el PRO Córdoba le ayuda con los viajes, con la organización, con su agenda a salir al mundo, ni hablar las agencias de innovación, de emprendedurismo, de competitividad, de deporte, de cultura, bueno, ahora sumamos una agencia a más, como es con el agro, porque nosotros creemos en el agro y creemos en la potencialidad del agro y creemos que hay que seguirle sumando innovación, camino, infraestructura, también nos criticaron. Yo la verdad esperaba otra postura. Cuando nosotros con Daniel asumimos, más o menos en esta misma época, yo pido que busquen los archivos, introducimos casi 56 ordenanzas, fuimos totalmente criticados, nos decían que no sabíamos que éramos dos personas de afuera, que no entendíamos la lógica de Córdoba, que veníamos por superpoderes, que no íbamos a gobernar, que íbamos a hacer un fracaso, pasaron cuatro años y bueno, a ellos les tocó gobernar Córdoba. Cuando gobernaron Córdoba, no la refundieron, la mataron a Córdoba directamente, la tumbaron, tanto lo que fue en los procesos anteriores, por eso nos costó tal vez mucho más poder salir adelante. Y también, yo quiero que vuelvan a recordar, pueden buscar los videos de ese momento, críticas, insultos, hojas y hojas escritas, y esas ordenanzas como la de modernización que... Ay, bueno, estábamos estábamos especulando con el... Tiempo. El tiempo, no, por la duración de la batería de nuestro móvil, pero bueno, bueno, es una pena, pero bueno, hasta ahí llegamos, no sé, los chicos nos informarán después.